Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y varios. me decían si quieres el día antes te pasamos la escaleta total y yo quedamos primero, quedamos dos veces antes, fijamos los puntos y decía y si vamos hablando y tiramos y ya está. O sea, la escuela de ensayar ¿no? claro, hay hay... ¿qué crees que es esto? mira yo yo cuando me puse yo cuando me puse a trabajar en tres de juegos y otros medios es que me lo decía todo el mundo tío que el mundo gamers era como la mejor cantera porque creaba personas que sabían escribir todos los días de lo que fuera y que cuando estábamos en directo apañábamos siempre. ¿Por qué? Porque éramos cero preparación Está mal que lo diga yo, ¿no? Pero es buena cantera, pero con profesionales como la Copa de un Pino Sí, sí, pero ¿qué deciste? Que salimos gente muy valorada al final en Mundo Gamers O sea, toda la gente que estuvo en Mundo Gamers Y es una pena, ¿no? Que cada vez haya menos websas y cantera que no le puedo sacar a la gente ¿Qué pasa, Cubo Marrón? De seis meses, joder, seis meses apoyando más los podcasts, más preparados de Twitch Ahí estamos, ahí estamos Muy buenas a todos, a Luxik, a Northen a Her, a Storidan, yo cada vez que veo a Storidan al principio del programa, sé que va a ser un buen programa porque sé que llega y sé que le cuesta y digo, Storidan, viene a darnos la alegría Storidan que me dijo el otro día el martes, ¿no? El martes Estamos a jueves ya, ¿eh? Ya, tío, las semanas pasan que me iba a molar la historia del Pokémon Escarlate y Purpose Pues he seguido jugando y, oye, ahora sí quiero este cuento pero me está molando cómo plantea ciertas cosas ¿Sí? Joder, qué guay, tío Voy a cambiar el que es el Dark Souls de los Pokémon a un poquito es que coge cosas de Breath of the Wild pero bien, o sea Sí, ¿te acuerdas que dijimos dijimos otro día que hemos pasado de decir que es el Dark Souls de los videojuegos a decir que es el Breath of the Wild de los videojuegos? De los Pokémon De los Pokémon Que yo, por cierto, ahora estoy fatal porque quería empezar con Escarlate lo antes posible pero me compré la guía de de Breath of the Wild Sí Porque, bueno, aquí que conste que hay las dos españitas, ¿no? Que es la españita de cómo juegas con guía te van a quitar el carnet y la españita que a mí me gusta que es la de que cuando ya el juego me dio lo mío digo, hostia, voy a mirarlo con la guía a ver qué cosillas me quedan por hacer y tal Claro, de toda la vida Claro Juegas al Den Ring después te compras los secretos de las tierras intermedia Segunda edición Second Edition Second Edition Second Edition O CIRT más tarde y, pues, juegas otra vez Y juego otra vez Enterándote Enterándote, tío Y, joder, estoy enganchadísimo con los santuarios de las pruebas heroicas Hostia Vale, Cucardo Hostia, doble, hostia ¿Qué pasa, Kuki? Ese crack Dices Torirán ¿Por dónde vas, Alex? ¿Cuántas medallas llevas de cada vía? Ayer Llevo un poquito Ayer conseguí la primera medalla e hice el primer bicho de estos fuertes que salen así como rollo jefe Pero ahora cuento Qué guay, qué guay, qué guay Dice Cubo Marrón Pokémon Escarlata es todo crema tan bueno que los 10 FPS dan igual Yo te diré que también estoy retrasando el momento porque aún quiero creer que va a salir un nuevo parche o algo así Pero de todas formas Es lo que os dije el otro día No es que el juego vaya mal que hay porque no hay bugs así muy exagerados A mí me pasó que iba yo con el con el Coraidon que es el bicho este que te montas y saltando y cayendo se me quedó el pavo a dos patas ¿Sabes? Y va como cuando ves los vídeos de los perrillos que van solo con las patas de delante Ves vídeos raros Pero me hace gracia No te rompe el juego No es lamentable Pero la sensación es esa de que parece que está jugando una alfa Pero porque es que no hay recubrimiento No sé lo que digo Deberían meter ahí mano o no sé si meter a más gente o otro estudio Claro, luego te paras a pensar y miras los datos que si es el Pokémon más vendido de los últimos 10 años no sé qué Pero ya es por la inercia al final A mí lo que me hace gracia ahora No sé si ves Bueno, claro tú no ves la tele pero yo cuando me pongo con mis hijos a ver Boing para ver la gran serie Pero no la tele como tal Bueno, en Boing que yo que la ponemos porque echan Doraemon y Bluey y mola en la hostia Entonces, ¿qué pasa? Que no paran de anunciar Pokémon Escarlata y me mola porque ahora tantos años después de Pokémon te dicen ya conoces las cartas de Pokémon y ahora te presentamos sus videojuegos y yo pero ¿qué mundo es este? Que la gente entra por las cartas Sí, sí, sí y veo los Claro, ¿qué pasa? Que luego te fijas y ves los partidos de colegio que están todos los niños Eso te iba a decir con el juego de cartas He conocido a varios niños que están locos con las cartas y tal Pero no juegan las coleccionan Claro, les mola un bicho y o sea les mola la cartita y ya está Joder, pero yo lo hacía ¿Te gustan esos sobres? Sí, sí, una barbaridad Una locura ¿Recordáis el álbum de Cromos? O sea, que no eran cartas de Pokémon el original Sí Pues con ese yo cambiaba las los cromitos Pero de aquella o sea Amigo mío Eso costaba 25 pesetas el sobre y guay Sí, 200 pesetas no el álbum igual Ya está No, el álbum gratis a veces Pero es que ahora el sobre de Pokémon que costa 3 euros 5 euros no sé cómo cuesta y joder que si no juegas al juego si no haces competitivo y no juegas y no ves el valor de la carta Las cartas Las cartas son carísimas De hecho a mí a veces me llegan regalitos de Pokémon y me llegan igual me llega una cajita de estas de entrenador ¿Sabes? De las cartas digo, las reales No van a ser irreales y miras y claro como no las venden porque yo no sé qué pozo de mierda de negocio es ese ¿Sabes? Igual te cuesta 200 euros la caja esa y me quedo ahí y me digo joder la dejo ahí para especular yo soy un asqueroso de mierda Después de 15 años cuando ya esté muerto y no me acuerdo Me decía uno cuando anuncié la segunda edición de Los secretos de las tierras intermedias me decía uno tú ya puedo especular con el primero yo no sé qué haces ya que no estás especulando Claro Venga corriendo ahí a especular como un loco Dice, mira aquí están hablando también de que Cucardo decía yo tiene las cartas en castellano de la primera edición de Pokémon pues ahí hay pasta Bueno, si están en buen estado Un Charizard Gerbayard dice que llegó a jugar las cartas en su día y los cromos también A mí lo de cambiar los cromos me molaba bastante O sea el taco de y ese momento el mejor momento de todos de los cromos era cuando te faltaba únicamente uno y tú ibas con el taco así y cuando encontrabas a la persona que le faltaba le decías que lo cambio por todo el taco y esa persona le hacías el día Yo tenía una Misty de estos cromos de la original una Misty de estas que era una puta mierda porque era el peneje de la Misty con un fondo así brillante Que no había más No había más Pero molaba Era el que le faltaba a un colega de mi clase y me la cambió porque yo ya la tenía era de la Creo que me salió en el primer sobre la primera y me cambió un taco así que yo flipaba ¿Qué vas? Qué cosas más maravillosas Que aparte mola porque Eso ahora no pasa Ahora los chavales hacen bizums Claro Hacen bizums Hacen un baile de tiktok Que lo cambio Por cien followers Madre de dios Dice R0 Yo lo que conseguí completar fueron los tazos de chiquito de la calzada Los chiquitazos ¿Te acuerdas de esos? Joder Eran gurgus Como eso abrías cabezas a bebés De Pokémon tenía yo una barbaridad A la hostia Los de Pokémon Los tazos Es que lo petó Muchísimo Que ya no hay No ha vuelto a haber No Creo que hubo un conato de intento de devolver los tazos Pero creo que Es que es raro porque claro Ahí ya fomentas que la gente coma patatas no sé qué y tal Y ahora sabes que Es raro Es raro A ver yo no me hinchaba Yo igual me comía una al día Nosotros teníamos una adicción con los tazos Que cuando íbamos a ver a mi abuela nos tenía bolsas de patatas Claro que pasa que únicamente íbamos a por los tazos pero como enfermos Entonces abríamos las bolsas y mi abuelo no sabía qué hacer Pero ¿por qué no las come? Entonces iba trayendo más y más y más para que abriéramos porque es una abuela y era una locura eso No no Yo a mí sí me enseñaba mi madre que no no me comía la puta bolsa que además era de estas pequeñas que ya de por sí son bolsas de aire con patatas Pues igual te comías tres patatas Tampoco daba para mucho Joder es un poco ¿Te das cuenta? Lo de las bolsas de patatas de antes es un poco como el marketing de videojuegos O sea todo en el marketing te enseñan la bolsa y cuando te compas el juego la abres A veces no A veces te ponen a Ana de Armas y no sabes Ah tío Cago en la mar Ana de Armas es un poco la bolsa de patatas llena O el tazo que después no hay que había bolsas que no había Entonces está mi Ana de Armas y no está Y claro tal cual Y los gogos ya se me son un poco más de Eso jugó mi hermano que mi hermano tiene tres años menos que yo ¿Qué gogos? Los gogos Eran como las Eran las tabas O las chapas A mí esos no me gustan Yo eso sí que los vi Pero creo que al menos cuando me pilló a mí no había tanta locura Sí A mí me pasó igual tío Pero bueno Oye que he estado jugando muchas cosas tío Ya no estoy con embargos Ah cuéntame El Julolón El Julolón tío Estuve con el Julolón Espera voy a ver si pongo un vídeo molón para un vídeo Julón Juluón Un vídeo Julón Que han cambiado cosillas desde la primera desde la primera beta Sí Eso he visto ¿no? Y lo han hecho un poco más fácil ¿no? Entre comillas Es juego fácil tío Es un juego fácil O sea Es un juego gustoso O sea Bebes más rápido ¿no? La poción Sí Va a todo Claro Va a todo a todo a pollo O sea Yo te lo juro Me quedé Los parries ¿no? Sí Mira Yo tengo un problema A mí cuando me pasan demos para hacer avances o lo que sea A mí me aburren mucho las demos Porque es en plan Mira No voy a jugar hasta el final del juego No quiero No me gustan ¿no? Joder ¿Qué vicio le pillé al puñetero juego? O sea Un vicio A mí me gustó mucho La que está Que no sé si sigue ¿Sabéis si sigue? No lo sé No lo sé No tengo ni idea Por si quieres probarlo creo que se puede Pero creo que no ¿eh? Porque creo que aquella fue beta para pillar feedback para hacer luego esta Ah Puede ser Ah pero esta seguro que la sacan ¿no? Yo creo ahora antes de que salgan Yo creo que sí Esta es de Bueno Esta lo que pudimos jugar es el juego como tal La primera y la segunda fase Y entonces lo que mola es que puedes ver ya la progresión ¿sabes? Porque antes no lo veías Te tiraban por ahí Te tiraban en el tercer nivel que era la beta que había y aquí ya ves la progresión Y Hostia tío Es una cosa que me gustó mucho Que Han hecho O sea yo creo que han centrado mucho más el proyecto Al final Bulón Por dicho titular Y por mucho que a la gente le fastidie un poco las comparaciones Es Nio Con Sekiro Ya está Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que el parry El deflect que se llama aquí es como fundamental ¿Qué pasa? Que en la primera beta que habíamos jugado No sé si te pasó Que no se dejaba tan claro que el deflect era elemental Porque tú al final Pegabas Te ibas Saltabas Ahora no Ahora está clarísimo que el deflect es básico Y a tope Hay que hacerlo Sí o sí Hay que hacerlo sí o sí De hecho yo creo que tampoco hice muchos Claro ¿Y entonces qué hicieron? Han hecho una cosa que a mí me gusta mucho porque yo sé que estamos muchos todos con el carnet de también Estoy muy de carnets El carnet de que el juego tiene que ser difícil exigente Yo te lo juro que tengo muchas ganas de más juegos como Bulon porque es un juego rollo Souls pero que agacha un poco la cabeza que relaja la raja ¿Sabes? Que es en plan bueno Vamos a hacer las cosas Entonces ¿Qué tiene guay? Que tiene tío que me encanta el margen para hacer el parry es más amplio y el juego te lo avisa mucho más Entonces es un título tío que si tú por ejemplo tú en Sekiro cuando lo jugas tienes la sensación de que de que eres un chaiñas de que eres un poca cosa pero que con maestría y tal consigues perseverar Aquí no Aquí tú sabes o sea aquí el deflect es una herramienta para humillar al enemigo Entonces claro ¿Qué pasa? Que el juego te avisa del deflect cuando haces un deflect en momentos concretos de repente la cámara te lo premia se recrea con el momento te premia para poder hacer ataques más gordos Entonces te lo juro que yo me hice un par de voces y te da un subidón el juego O sea esto no es como pegarte con en Ichiro y sudar no, no esto es como hacerle un deflect a un jabalí enorme con esos colmillos que la cámara luego te apunte que le metas una hostia que luego puedas invocar a un kami para que se lance contra él y que luego venga un pavo en una cinemática y te diga tío eres la polla es que tienes el poder del dragón dentro de ti y tú pues claro que sí sigamos reventando cabeza o sea con un calentito increíble Entonces no es que sea en plan como dice Storydown modo fácil sino que es como vamos a hacer un souls un rollo souls con mucho luteo con muchas subidas de nivel de experiencia con mucha configuración del personaje y con un parry que la peña lo entienda ¿sabes? que lo pueda hacer sin volverse que es muy amable. Y yo estoy encantado, tío. O sea, me parece que han hecho muy bien el trabajo. Tiene un problema que vi con la progresión, y es que, si te acuerdas con la demo, nosotros jugábamos en un solo nivel, ¿no? Y aquí, para subir de nivel, no subes a fuerza, a destreza... No, no. Aquí subes a uno de los cinco colores de los elementos chinos, ¿no? Sí, pero eso era así, ¿no? En la demo. Sí, sí, sí. Justo, justo. ¿Qué pasa? Que es un cristo. Porque es como que la idea está muy bien, en plan, subamos a colores y elementos... Ya, pero ¿qué me subes exactamente? Claro, a mí lo que me extrañó es que cambia... O sea, cambia mucho. Digo, en la demo, al menos, los números base cambiaban mucho dependiendo del arma que llevaras y del equipamiento. Entonces, claro, era como, claro, era esa situación, ¿no? ¿Qué subo? Porque ahora igual me viene bien esto, pero voy a cambiar de arma, ¿no? ¿Qué subo? Supongo, claro. Claro, el problema que tiene, que yo lo veo, que está poco fino, pero creo que es una poca finura que es también muy de Nioh, porque Nioh y Nioh 2 son un poco guarros. Era un poco... Pues venga, Luz. Son cochinos. Pues venga, súbele lo que quieras. Pues árboles de habilidades hasta para, no sé, los cordones de los zapatos, ¿no? Tiene ese punto un poco guarro, pero es cierto que desconcierta, porque tú cuando en los Souls, o incluso en Nioh, subías a fuerza, tú decías, vale, las armas gordas van a ser para esto. O cuando subías a destreza, decías, vale, las armas rápidas van a ser para esto. Pero aquí no queda del todo claro, porque ahora tienes cinco elementos, el rojo, azul, plata, los cinco que haya, y cada arma que coges escala para uno de los cinco de distintas formas. Esta escala B, esta escala D, esta escala C, esta no escala y tal. Entonces, claro, joder, cuesta mucho pillarle el punto exactamente a qué combinación de elementos tienes que subir para ir una cosa o a la otra. Y te quedan builds un poco guarras. Hay que hacer la mítica de vestirse con vaqueros. ¿Sabes cuál es esa, no? No sabría explicarlo de otra manera, mi querido Alex. Que es ir subiendo una década cada vez. Que eso lo hago yo mucho en los juegos en los que todavía no sabes, digo, pues más o menos que todos tengan lo mismo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Entonces vas subiendo, cada vez que subes, pues subes una llanta. Y eso es ponérselo vaqueros porque te sirven para sacar al perro, para ir a comprar el pan o te sirven para ir a una fiesta o a presentar un libro. De hecho, cada modelo de vaqueros solo te lo cambias y pones otro modelo de vaqueros cuando al ponértelo empiezas a notar que ya está un poco efecto pastel. Efectivamente. Que notas ya un poquito que ya no está cariñosito. Que ya hace efecto magdalena. Hace efecto pantano. Hace efecto... Ahí los cambias. Y ahí a lavar. Te chupa pa' dentro. Te chupa pa' dentro. Dice Storidan a colores. Nadie piensa en los daltónicos. R0 es un juego muy de coger color y saturar la imagen con el mismo. No va de eso. Es decir, es que tú inviertes las almas que capturas en uno de los elementos. Entonces, más o menos, identificas que rojo es fuerza o que verde es vida. Pero es que luego hay otro que es en plan relacionado con el sigilo y otro relacionado con... Entonces, claro, es un poco rollo porque cuando coges una alabarda, que tú dices, vale, es un arma grande. Pero no. El elemento que más le escala es el elemento relacionado con sigilo. Entonces, claro, yo me hice la progresión nivel 1 o nivel 2 y ahí nos hacían parar y te dabas cuenta de que al final ibas con una vilce un poco guarra. ¿Qué pasa? Que esto es lo bueno. Que como al final el deflect es lo que marca la diferencia de todo. Es decir, tú le haces un deflect a un boss final, le metes un hostiazo después y le va a media vida. Es decir, hay que saber también que una cosa parchea a la otra. Y hay una cosa que me gustó un montón en esto de las facilidades, tío, que es que cuando os lo diga vais a decir todos, por fin, que las almas que usas para subir de nivel no son la moneda para comprar objetos. Gracias. O sea, gracias. Porque ¿quién compraba cosas en los Souls? Nadie. Bueno, ya en determinado momento yo sí. No, Alex, nadie. Tú sígueme el... Nadie. Nadie. Era un rollo. Además, nunca usas los objetos porque como esto me lo guardo y después cuando estás ahí en plena ebullición no te acuerdas de usarlo. Claro, pero ¿aquí qué pasa? Que tú, por ejemplo, una cosa guay, vas contra un boss, ¿no? Y de repente no lo matas. Y dices, bueno, voy a ver qué apaño, qué hago. Entonces, aquí tienes, de repente tienes 25.000 de la moneda de juego y te compras como 7 chismes que al lanzarlo hacen fuego y pruebas porque te da igual porque no te consume movida de vida. Y eso mola. Y si te matan, no hay que volver a recuperar tu alma. ¿Sabes? Ya está. Me ha gustado un montón. Yo tengo una pregunta porque... Tú que has jugado más, digo. Porque claro, a mí me quedó la duda. El sistema de progresión, porque esto va como por niveles, ¿no? Sí. O sea, tú entras en una fase y vas subiendo las banderitas estas, ¿no? Los banderines de córner. Y vas subiendo, o sea, tu nivel en esa fase va subiendo dependiendo de las banderas que encuentres o algo así. Luego, si encuentras otra, si te matan, bajas de nivel, pero no menos del de la bandera esa. O sea, es un poco cristo, ¿no? Sí. Entonces, ese progreso después cuando llegas a otra fase, ¿qué pasa con él? Se borra. O sea, cada fase es independiente. Claro, el juego al final va de retomar zonas. O sea, es como la base del juego, ¿no? De que hay un ejército invasor y tú tienes que ir lugar a lugar, vas primero a Coruña, luego a Vallecas, luego a Madrid y vas retomando zonas. Claro, va a ser como Nío, me imagino, de meterte secundarias en sitios que ya has estado. Yo por ahora lo único que vi era avance lineal. Zona, zona, zona. No sé si luego en la versión final... Que lo van a ver de seguro. Hombre, yo creo que es lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? El juego al final mola porque te obliga a explorar cada zona. Tú te empiezas con un nivel de moral cero o uno o algo así, ¿no? Entonces, cada vez que encuentras un estandarte, le pones una bandera y subes uno de nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la moral de los enemigos está relacionada con las peanas que tú no has ocupado todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Explorar mucho, ir colocando peanas y cuando tienes ya todo recorrido es cuando te vas al jefe final que tiene el nivel máximo, subes al nivel 20, ¿no? Entonces, es que ocurre muchas veces que llegas al jefe final y dices tú, hostia, este cabrón me supera por cinco puntos de moral. Tú tú ya interpretas que tienes que ir marcha atrás y recorrer un poquito el escenario o ir con el carallo sacado e ir a por él, ¿no? Pero mola porque es un juego que de nuevo plantea de esta forma una excusa para que expliques el escenario que luego mola porque al explorarlo encuentras mini jefes, armas secundarias, sabe premiarte la exploración. O sea, este sistema no es únicamente un parchecito. Eso mola porque, mira, y precisamente lo conecto con el Pokémon, el problema del Pokémon, bueno, no lo sé porque no lo he probado, pero bueno, imagino que el problema del Pokémon de abrirte el mapa a los Breath of the Wild de que puedes ir a cualquier lado es que va a hacer que cuando estés muy chetados las cosas que, o sea, va a haber cosas muy fáciles, ¿no? Claro. Entonces aquí entiendo que mola porque es una nueva fase y te obliga en realidad a como a subir de nivel, ¿no? Claro. Vayas lo chetado que vayas o hayas completado muchísimo en la otra fase o lo que sea. Exacto. Claro, exacto. Nunca vas chetado porque tienes como tu nivel de progresión que llevas con los colores que vas invirtiendo y luego tu nivel de progresión dentro del propio nivel. Que esto es algo que a ti niña le gusta mucho hacer últimamente que es meter sistemas que comen a sistemas que comen a sistemas porque al final, o sea, porque tú tienes dentro del juego además del sistema de las banderas y del sistema de leveleo propio, luego tienes árboles de habilidades porque en función del color al que vayas desbloqueas magias concretas que es una locura. O sea, por ejemplo, vas a verde. Entonces, si vas a verde te permiten desbloquear más magias de cura. Pero si vas a rojo te permiten desbloquear hechizos de fuego que además cada hechizo escala de por sí y lo mismo con las técnicas ninja. Es decir, es un título que es como muy rico y creo que está justo en el borde de que sea una sobresaturación de sistemas a que esté en el equilibrio perfecto para estar bien sin estar mal. ¿Sabes? Pero, ¿sabes el mítico rollo del señor Barros? De un virus más haría que todo el sistema colapsara. Pues está justo en ese punto y es muy divertido. Piden por aquí, preguntan por aquí que si es demasiado fácil. No es que sea fácil, es que es un juego que te dice cuándo hay que hacer bien el parry y que te dice cuándo hay que hacer las cosas. Pero es un juego que igualmente a mí me mataron muchas veces. O sea, me mataron un montón, tuve que volver para atrás, pero es muy generoso. Te matan y vuelves a un estandarte que hay. Cada vez que pones la peana en uno de los 20 estandartes que hay, te recuperan la vida. Tiene ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero está muy bien. Claro, tiene ese tipo de cosas de que se nota que quiere ser salirse de los souls intentando ser, manteniendo la dificultad, pero siendo menos cabrón. Es decir, a mí no me parece un juego cabrón, me parece un juego súper razonable. Una pregunta, Fer. ¿Cuánto por ciento se siente un nuevo juego y cuánto es Nioh? Es Nioh. O sea, es como Nioh con un mod. Es Nioh con un mod. Porque yo no sé vosotros, pero yo el tema de las posturas regular lo usaba porque era como en plan puto cristo. Y... Y se siente como Nioh. A mí, yo te lo digo en serio, a mí me olvidaba y pensaba que estaba jugando a Nioh. Porque, claro, ¿te acuerdas de los sistemas de juego cuando te metes en el menú a toquetear y a hacer cosas? O cuando el parry es tan evidente. Pero cuando estás correteando por el monte es Nioh. ¿Qué pasa? Que aquí los niveles son un poquito más abiertos, son menos lineales, pero yo creo que si no te gustó Nioh, raro que te guste este. Pues que a mí me gustó mucho Nioh 2. Yo lo disfruté mogollón. Me parece el típico juego Nioh 2, el típico juego de siete y medio ocho porque tiene una cantidad de problemas importantes pero que te la metes por el culo tan fuerte que vamos... Pues fíjate, a mí no me disgusta Nioh pero no me he terminado ninguno. De hecho, jugué unas cuantas horas a cada uno y está bien pero como que después lo dejas ahí y ya está. Son muy largos. Y claro, pero la demo de este me gustó más. Me apetece mucho más el juego Loloh que el Nioh 3, ¿no? Si saliese, la verdad. Bueno, a mí me parece además un juego más controlado, ¿eh? Muy buenas, Ángel. De todas formas, dice Fer Canellada, me pasa lo mismo que Alex. Es que yo creo que hay juegos que no quieren que te los acabes y no pasa nada. O sea, yo a mí alguien me dice me encantó Nioh 2 pero solo le juego 20 horas y para ello. Pues lo has disfrutado bastante. ¿Sabes? O sea... Además tiene como mucho relleno es lo que te digo. Tienes que poner mucho de tu parte me pasó con el Ragnarok que os lo conté el otro día. ¿Qué pasa, Ángel? Bienvenido y gracias por la suscripción. Muchas gracias. Paso hermoso. Que como tienes que poner tú de tu parte pero ya en el rollo de paso de lo secundario porque es que si no, no lo voy a disfrutar. Y joder, con la sensación de me estoy perdiendo cosas, no sé qué y te trae una ansiedad que no sé. Claro. Mira, dice R0 dice habrá que fumárselo que está al caer y día uno en Game Pass. Vamos. Este en Game Pass. O sea, por esto, niños, niñas, pagad Game Pass porque es un juego tan goloso. Bueno, yo creo que por este pagaría porque yo estoy dentrísimo. Para mí, 3 de marzo de 2022 es día de calendario. O sea, buen mes. A ver si me acabo el Pokémon para entonces. A ver si lo empiezo yo. Es que estoy con Blizzard muy a tope. A ver, estamos con Juego Lolo pero que se ha puesto aquí Gucardo y tal a hablar del Pokémon. Ah, dale, dale, dale. Por lo que yo he dicho del mundo, claro, el Pokémon Escarlate y Púrpura lo que hacen es decírtelo de que puedes ir a cualquier lado. Bueno, que es gracioso porque es como vosotros habréis tenido, espero e imagino, el profesor de educación física que llega a clase y te dice ¿Tenéis balón? Pues a jugar. Que para mí era el mejor. Que por cierto, hace un incidente, me acabas de desbloquear un recuerdo que al profesor que tenía yo en el colegio fue uno de los que echaron por tocar a niños, tío. Joder, de los que decía tenéis balón a jugar. Sí, de los de aquella época, tío, que hubo una época cuando éramos chavales que quitaron a mogollón. Porque antes no era como ahora. Pues ese que nos decía eso el 99% de las veces era preparador físico del Real Madrid. Era acojonante. Que tú esperabas. Yo contaba eso y me decía joder, pues las clases molarán, ¿no? Y yo, no te imaginas. Jugar al fútbol y ya está. Bueno, no sé por qué he dicho esto. Ah, sí. Porque es un poco así. Porque llegas a la academia que es como Hogwarts, ¿sabes? El colegio, enorme, para que estés ahí un par de días y te digan, bueno, ahora vete por ahí. Y dices, joder, el alquiler que tiene que pagar esta gente por el colegio este para que solo lo uses tres días, ¿sabes? Búscate un sótano o algo así, ¿no? Para lo que lo vas a usar. No entiendo. Pero bueno, las cosas que sí, Te dicen, vete por ahí, por donde quieras. Claro, hay trampita, pero el tema de que las medallas de los gimnasios sigan estando conectadas con que los Pokémon, según los niveles, te vayan haciendo caso o no, lo típico, no lo sé exactamente, pero si ganas una medalla, los Pokémon de más de nivel 25 te hacen caso, después la siguiente, los de más de 50, no sé cómo va, ¿no? A ver, tiene sentido porque yo, por ejemplo, me encontré con un bicho de nivel 35, me parece, al principio, que me reventó, pero tú imagínate que por casualidades de la vida le lanzo una Pokéball, le capturo y voy con un bicho 30 niveles más alto que los demás. No tiene gracia el juego. Entonces, claro, esas cosas yo las entiendo, tiene que haber trampitas porque si no, no sé, ¿no? Pero me está gustando porque fíjate, te decía lo del otro día, lo del Dark Souls, joder, la polla esta que fea es, coño. Feísima, ¿eh? Es increíble, no la he visto todavía. Pero yo no entiendo, o sea, los diseñadores cuando hicieron este bicho, no dijeron, esto es una polla, niños. Igual dijeron, sí, pero si los de persona hacen a lo que hacen, ¿por qué no vamos a hacer nosotros también pollas, ¿no? Claro, entonces, pero está guay porque a mí me encanta que haya colegios en los juegos. O sea, a mí persona, o sea, que combine el que tengas que ir a clase, ¿no? Eso mola, tío. Luego tu vida y pegarte tiros en la cabeza y todo eso, a mí me parece fácil. Pero es que los colegios molan siempre, tío, ¿por qué Harry Potter lo peta? Porque tiene putos colegios. Efectivamente. Y de hecho, me hubiese gustado, fijaos, que en este Pokémon, entiendo por qué no lo han hecho, pero que hubiese sido más obligatorio ir a clase, porque tienes clase y te dicen cosas que ahí está la gracia. Si te quieres enterar realmente de cosas, si tú llegas nuevo a Pokémon Escarlata a la saga o a Púrpura, deberías dar clases para enterarte, porque es cuando te cuentan el tema de, por ejemplo, la diferencia entre ataque y ataque especial, el tema de la... ¿Sabes? Te lo cuentan todo con las clases. Entonces, mola que en realidad el juego tiene tutorial, pero todas estas cosas te las explican en clase. Entonces, me hubiese gustado que de alguna manera hubiesen obligado a volver, ¿sabes? Al hogar. Me hubiese encantado que tú te vas por ahí, además, puedes ir haciendo viajes rápidos a los centros Pokémon, entonces hubiese molado, por ejemplo, imaginar que tienes un par de días para irte por donde quieras, pero luego tienes que volver a dar una clase, por ejemplo, y luego pasan cosas en el colegio. Me hubiese gustado, pero bueno, tiene ahí margen, yo creo, si esta va a ser la base que utilicen en el futuro para plantear cosas así, ¿no? No sé. Dice... Pero bueno, dime, dime. Dice Cucardo que es de los primeros Pokémon modernos donde un jefe de gimnasio me obligó a ir a subir niveles porque me destrozaba. Eso te iba a decir. Yo, de hecho, me parece bastante... Igual es porque he elegido un camino que no era, pero me parece bastante más complicado, o sea, que los otros, ¿no? Mira el gato. Hablando de Pokémon. ¿Qué hace este puto loco? Es que se engancha la... Espérate, que se engancha la lámpara. Loco, ¿veis? Claro, no puedo tener nada en esta casa. No puedo tener cosas bonitas. Mirale aquí, cara de malo. ¿Cuánto vas a cortar los huevos? Bueno, que no nos escuche. En febrero me han dado... Au. Me han dado fecha. Se va a caer. ¿Qué huevos tiene ya? Fijaos. Joder, eso no es porno en Twitch. Eso no es porno furro esto o algo así. Igual sí. A ver si es un animal entiendo que no, ¿no? No sé. Ya estamos cansados de ver los huevos a los gatos, ¿no? Y a los perros. Dice Neko Kiro, Harry Potter tiene colegios, colegios y trenes. Lo mejor. Aunque me hizo gracia, no sé si te lo conté, que empecé a ver con mi hija de tres años Harry Potter, en plan, cosas infantiles. Me cago en lo mar. Por Twister. Joder, la segunda película, el puto basilisco, que estaba dormida, pero cuando aparecieron los dementores en la tercera, me dice, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo nada, hija, los de Hacienda. Y cambié. Claro, es que tu hija yo creo que es muy pequeña, ¿no? Para Harry Potter. Tres años. Claro, pero tú en tu cabeza, ¿sabes? Son niños disfrazados con togas haciendo tonterías con la varita. No, la Rowling no está bien. No, no. La Rowling no está bien. Eso está claro. Pero bueno, ¿y qué estaba diciendo yo? Ah, que es bastante más complicado por, a ver, te obliga un poco a usar a ver qué bicho utilizas y está muy guay porque ves a todos los bichos que salen, o sea, no hay encuentros aleatorios, por así decirlo. Eso, ya. Entonces puedes elegir, pero puedes sacar al Pokémon para que luche por ti. Sí, sí, lo veo. Y yo pensaba que iba a estar muy chetado, pero una polla. O sea, si, por ejemplo, tiras a un bicho que el tipo no cuadra bien, te lo revientan. Entonces, tienes que ir con cuidado. Yo, la verdad, de momento, me imagino que en algún momento ya era muy cheto, pero he tenido que volverme a centro Pokémon y tal, porque yo no soy de usar pociones. Yo soy un diógenes. Después, claro, me sobra, ¿no? Pero bueno. Entonces, no sé, me está gustando el rollo. Creo que podría estar más pulido y más tal, pero mola. Y luego tiene el rollo de Breath of the Wild que te decía porque tienes iconos en el mapa, ¿no? Entonces, queda muy claro cuáles son los objetivos. Pero tú, cuando vas explorando, tienes un montón de Pokéballs que se ven, ¿no? Con objetos y ves cosas a lo lejos, rollo, oye, esa torre que hay ahí, voy a ir a verla, ¿no? Y eso mola, la verdad. O sea, está guay que te invites solo mirando a ir a sitios. Y hay una cosa muy guay, que esto, por eso le decía a Story Dan, que la historia me está gustando porque va planteando muchos misterios y te apetece saberlo, ¿sabes? Porque ya desde el primer momento te están diciendo que no vayas al foso de Paldea, que es lo que está en el centro del mapa, Madrid, porque está prohibido. Entonces, claro, ya te da la curiosidad, ¿no? ¿Qué coño hay? Y te lo alimentan tú continuamente, ¿no? Pues ahí han pasado cosas, no sé qué, ¿quieres ir? Y probablemente, cuando vayas, te apetezca ver lo que ha pasado ahí y luego pasan cosas con personajes, ¿no? Que hacen cosas ayer mismo, bueno, no lo voy a contar, pero un personaje que la verdad me hubiese sudado la polla hizo algo que me hizo pensar, digo, ¿qué estar haciendo esto? O sea, está guay, está guay, de verdad, me está gustando bastante el Pokémon Escarlata y tal. Tiene cosas como que parece una alfa, está claro, que los bichos son muy pequeñitos porque los ves en el mapa, coño, yo hay veces que tengo que acercarme para ver qué Pokémon es, ¿sabes? Son muy pequeñitos, no sé por qué, y te vas a perder así sinis que ni te imaginas, yo me he encontrado el lechón de casualidad. Entonces, pero está guay, está guay, es como una mezcla guay de lo que habían planteado con Arceus y con todos estos con el Pokémon clásico. Qué guay. Está guay, me gusta. Pues mola. Dice Recero que es verdad que mola los colegios en los juegos, que pedientísimo Bully, y Cucardo me dice que a ver cuando monto los tres de cartón que me regaló la presentación de Barcelona, que Cucardo, la verdad es que me los tengo guardados para cuando mis hijos sean un poquito mayores y montarlos con ellos, porque es una cosa guay montarlos. Y Story Dan dice, los personajes tienen la mejor construcción, la rabia de pisar, pomes que no ves, dice Norte, y qué ganas tiene Story de que anuncien el DLC. Que está guay, ¿no? Porque el DLC de los anteriores estaban guay. Yo no los jugué, pero después de Escudo creo que está guay. Yo no los jugué, pero sí que porque ya perdí el rollo. Claro. O sea, al final tienes que estar metido en el tema para que te apetezca, pero sí, sí, yo de momento me lo estoy fumando muy a gusto y voy a seguir jugando. O sea, qué guay. Puta madre, tío. Pues conectando con colegios, también además de Abulón estuve jugando a las remasterizaciones de P3P y de Persona 4. Que si quieres te cuento, Que salen hoy, ¿no? Que salen hoy, sí, hoy ya están disponibles para todos los públicos. Game Pass. Es que Game Pass está guapo, ¿eh? Madre de Dios. O sea, el Game Pass, mira, empiezas a jugar hoy a P3P y a Persona 4. Mira, pagas enero, febrero, marzo, 30 euros, bueno, un poquito más, pero unos 30 euros y tienes Persona 3, Persona 4 y en marzo, jurolón. Es que como... Lo que haya por ahí en medio, ¿no? Que habrá alguna cosita que te la pones y te la apañe una tarde. Si tienes personas que te arruinan la vida y la existencia, tío, si... Bueno, sí, es verdad. Pero, joder, muy guay, tío. O sea, es como que la remasterización está hecha como muy justita. Perdona, te corto, dice High Gone Life, si quieres un día hablo de él porque lo probé y lo abandoné. Ah, tú, ¿no? Sí, el High Gone Life, el de Justin Ruedan, el creador de Rick y Morty, que está en Game Pass. Ah, el abandoné. Pero bueno, cuéntame mejor lo de persona. Espera, que estoy buscando algún vídeo. Ah, vale. Que están complicados. Atomic Heart también sale en Pass, ¿no? No, no, sale moño de cosas y está la cosa súper calentita, tío. Atomic Heart, por ejemplo, es el típico juego que yo probaré en el Game Pass que no me hubiese comprado seguramente. Pero, hombre, ya que te llega en Game Pass, joder, está fantástico, la verdad. No, no está guay. Bueno, no he encontrado todavía vídeos de Persona 3 el remaster, pero, pero muy guay. Mira, yo jugué a los dos, estuve bastante tiempo dándole a Persona 3P, más que a Persona 4 Golden, porque la verdad es que lo tenía más, más olvidado, pero nos lo pasaron para probar hace un par de semanas y guay, hubo tiempo. Las cosas importantes de P3P es que no se siente un juego viejo, porque yo pensaba que, sobre todo, el problema que tiene P3P es que al ser un juego antiguo de Play 2, por ejemplo, las escenas cinemáticas no hay, o sea, y delante, las caras de la gente, ¿no? En Persona 4 Golden ya sigue más actuación y tal, entonces, sí que es lo que se ve como un poquito más viejo. Pero en el 3 sí que hay a veces secuencias, ¿no? De rollo anime. Pero sí, anime sí, pero cuando estás en tiempo de juego y estás normal, no hay actuación, entonces es cierto que se hace como un poquito... Pero eso tampoco ha habido mucho, ¿no? Ni en el 5. O sea, en el 5 el 90% del tiempo es así. No, no, pero en el 5 y todos cuando hablan, cuando aparecen las caras hablando, de fondo, se los ve a ellos haciendo cosas que están hablando. Se mueven, cogen tartas. Es a lo que te refiero. En P3P no, solamente se ve la foto sótica del escenario. El rollo visual novel. Exacto, entonces, es cierto que se ve un poquito más viejo, pero tú empiezas a jugarlo y es un juego que está también escrito, tiene el bucle de juego tan bien llevado que es que te la suda y a los 3 minutos entras en el rollo totalmente, tío. El español, que es la... Para mí la gran novedad es esa, que por fin se puede jugar en español, está súper bien metido, respeta muy bien a los personajes, además de los niveles de dificultad, en P3P, puedes configurar cómo te metes en la torre, en la torre. Es decir, puedes decir, si me matan una vez, continúo igualmente jugando. Es decir, puedes configurar la dificultad, ya no únicamente a difícil, fácil o lo que sea, sino cuánta chapa o cuánta menos chapa quieren que te dé esa parte roguelite. Y que está guay, ¿por qué? Porque a veces se hace un poco chapa, a veces las muertes en persona te llevan mucho tiempo atrás y yo aunque recomiendo disfrutar la experiencia como era antes, porque anda que no mola cuando estás mal de vida, mal de puntos de SP y dices, venga va, un nivel más a ver si aguanto y que te jodan y te maten. Esa tensión mola un montón y si crees que esa tensión te la quitas de encima con estas opciones de cuando estás en la mazmorra poder configurarla como tú quieras, pero a la vez, para la gente que está rejugando al juego, pues viene bien. Porque tú, yo digo, claro, quiero la historia. Pues si quieres la historia te pones modo fácil y te pones que las mazmorras no sean un coñazo y tiras. que lo queréis yo, seguramente. Claro. Y luego... Vamos a recordar, you know. A ver, es que además el 3 lo recuerdo larguísimo. Igual es más largo que los demás. No es que sea larguísimo. Los que sean cortos. Pues que además se hace largo porque no tiene como tantos escenarios diferentes como el 4 y es mucho volver a la torre. Y entonces, claro, se te hace muy... O sea, ¿qué tenemos en el 4? Ya tenemos los... Algo parecido a los palacios que vemos luego en el 5. Entonces, claro, se nota más... Sí, pero bueno, el 4 también es lo mismo todo el rato. Sí, pero por lo menos cambian los escenarios. Es como que tienes más claro que vas evolucionando en la narrativa. Aquí no. aquí es como... Es que la torre del 3, si recuerdo, te lo pregunto, como que son siempre la misma base, ¿no? O sea, subes, pero es el mismo... El mismo layout. Muy parecido todo. Muy parecido. Es muy parecido. Yo en mi cabeza tengo el tiempo que voy en el bucle, ¿no? Pero bueno, entonces mola porque es como que han cogido el juego que ya era bueno y le han metido justo las cosas que había que meterles. Más facilidades, más configuración para la exploración jugable y el idioma español y niveles de dificultad. Que sí que es verdad. Que como los gráficos están remasterizados y se ven que están más finos, que están en HD, ya sí que empieza a cantar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿sabes qué? En P3P, para invocar a las personas tienes que ponerse la pistola a la cabeza. Que es un momento... Y se escuchan gritos. ¡Ah, ¿qué haces? Entonces, claro... Además, el juego, recuerdo que hablaba del suicidio. Sí, 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 sí. Es así tochas. Es que está guay. Es que lo que mola de P3P, que es un juego de principios de los 2000s y ahí no había hostias. O sea, ahí no había control de nada. Ahí el suicidio. Pues hablamos de suicidio. Y entonces mola porque están todos gritando en plan, ¡No! ¡No te pongas la pistola en la cabeza! ¿Qué voy a hacer? Y la cara es así. ¿Sabes? Es como... Bueno, pero eso tiene cierta magia también. Claro, claro, tiene la magia, pero a la vez cuando lo ves... Porque yo antes de empezar a jugar esto os decía, ¿cómo esos rumores que van a hacer un remake de Persona 3P? ¡Qué tontería! Si ya se nota bien. Claro, porque tú en tu cabeza las caras que recuerdas son las que se ven, las de las cinemáticas. O sea, los dibujos animados. ¿Qué dices tú? Ok. Pero claro, cuando ves los modelados que parece que están hechos con cuatro polígonos... Tienes que poner de tu parte, ¿no? Claro, te lo imaginas, hombre. Pero con Persona 4 Golden no hay que poner de tu parte porque sigue funcionando bien igualmente. Sí. Eso sí, lo que perdemos son los chistes del oso, de Teddy Bear. ¿Sabes qué? Teddy... Porque Teddy Bear en inglés es oso. Entonces decía, I'm very stressed. Estoy muy... Pensé muy, lo decía con Bear. Entonces construir una personalidad de tío pesado por culpa de eso. claro, evidentemente, cuando eso lo pasamos al español no está tan bien llevado. Meten algunos chistes con respecto a eso, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, queda igual porque el juego también venía de Japón, ¿sabes? O sea, evidentemente... ¿Qué debamos hacer? Bueno, no pasa nada. Pero... Pero va, o sea, muy bien. Creo que ahora mismo son la mejor forma de jugar estos juegos. Hay que empezar por P3P porque tiene un guionazo que te mueres. Los personajes molan un montón. Y a tope, a tope. Y dice Cucardo, creo que lo jugaré normal pero con ayudas en el tema de la torre que no me quiero tirar 100 horas. Claro, sobre todo porque al final la torre se vuelve muy obtusa, sobre todo en los momentos finales. Hay que hacer tramos muy largos y ahí no está mal poner la ayudita de, mira, que si me mato que no me hagas volver atrás. Vale, y aparte lo puedes tocar cuando quieras. El nivel de dificultad te piden al principio pero la configuración de la torre puedes tocarla más adelante. Entonces, si te rayas, la tocas y avanzas y ya está. Avisar que no es de traidores al menos cuando yo jugué el tramo final es que lo tengo traumatizado, lo digo siempre. Sí, sí, sí. Necesitas tres horas para hacer un intento para el jefe final que si te mata tienes que volver a hacerlo. Claro. Y no puedo guardar entre medias. Quiero decir, que lo tengáis en cuenta como es. Pero eso era mucho antes, ¿te acuerdas? Pasaban muchos juegos. Sí, sí. Era muy de JRPG, de hacerte hacer un tramo muy largo antes del final y que el combate luego al final te matará de un golpe y decir, me cago en tu puta madre. O sea, yo no soy capaz de recordar el final de ningún videojuego de JRPG sin mi madre detrás. Niño, a cenar. Que vengas a cenar. Mamá, que estoy ya matando a Xehanort. Joder, a cenar, niño. O sea, mi vida, acabándome juegos, Metal Gear Solid 3 y... Mamá, a comer. Sí, yo con Metal Gear siempre me acuerdo el 2 acabándolo con mi madre llamándome para cenar porque parece que se va a acabar pero no. Esa es buenísima. Están cenando a las 11 de la noche. Mamá, que estoy matando al jefe final y el jefe final convirtiéndose en una nueva mariposa crisálida monstruosa. Mamá, que esta sí, escorpión. Estoy emocionado porque el juego te está flipando y quieres vivirlo con emoción pero a la vez es como mearse en el cine que te está molando la peli pero dices, joder, ojalá se acabe ya que me va a estallar. Tú estás en plan, Sora, Kairi, ¿por qué no podéis ser felices? Y tu madre, que se enfrían los escalopines y tú me vas a joder. Que le digan los escalopines. Pero bueno, dice Cucardo, ¿no hay alguna parte rota del juego? No, porque aquí no hay mementos. Aquí es a puro carallo. Aquí, tucutú, tucutú, tucutú. Hay una parte del momento del juego que te sientes como un poco más fuerte pero que va, que va en el P3P. No es Etrian Odyssey pero te peta en el culo bastante, tío. Es verdad, ReZero, que ahí el quick resume de este en la Xbox igual se puede aprovechar para el Persona 3 precisamente. Sí. Para que el juego tiene que ser, tiene que tener la opción, vaya, supongo que sí. Pero tienes guardado rápido, ahora. Ah, pues ya está, coño. Claro. Menos mal. Claro, claro. Pero la punta es que son estos guardados rápidos un poco asquerosos porque es que guardas rápido y dices, pues a descansar. Y tú, no, 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 no. ¿Cómo que descansar? Si quiero seguir jugando pero quiero poner aquí, ¿sabes? No, no, no. Ah, o sea, te saca. Claro, es como una especie de que un resume apañado. Ya, bueno. Y bueno. Ah, pero no te apaña lo que yo te digo, entonces. Parte de la gracia de los Persona siempre lo ha sido que cuando vas a la parte de los Palacios sea un a ver cuánto aguantas tengas esa parte de Rogue. Siempre ha sido, si me metes un punto de guardado en cada momento no hay Rogue ninguno. Bueno, en los últimos sí que hay guardados, ¿no? No, en el Persona 5 lo que hay es que llega su momento en que el juego te bloquea y te hace ir para atrás. Te hace volver al mundo real. En el Persona 4, en el Persona 3, sí que es que tú aguantas más. No, pero se puede guardar. Yo recuerdo dejarlo en un Palacio y luego seguir, ¿eh? Ah, cállate, entonces es verdad que en esos Personas tienes puntos de guardado. Claro, claro, es verdad, es verdad. En el 3 tienes que salirte a la zona central, grabas y luego puedes volver a meterte en las salas seguras. No me acordaba de ellas. Eso es. Eso no estaba, ¿no? En el 4 y en el 3. En el 4 creo que no. En el 4 y en el 3 creo que va. Bueno, en el 4 puede que sí. ¿Qué va? En el 4 tienes que volver para atrás. 100%. Es que igual hay algo. Bueno, da lo mismo. Jugadlo, que está muy guapo y tiras para adelante y ya está. Sí. Pero vamos, y decían por aquí, yo me voy a jugar el juego en modo fácil y con las... A tope. Dale, ¿sabes? ¿Qué demonios? Por favor. Además, en los Personas mola mucho el combate, hay que decirlo, pero al final lo que te da el calentito es lo social, las relaciones, el decir, hostia, pues me apetece ser novio o novia de este, no sé qué, y lo que vas a disfrutar. O sea, no tengáis miedo, que al final es lo que disfrutas. Y tal cual. Cuando llevas 85 horas y los palacios, vamos, la torre se hace más complicada, pues te toca los cojones. Os lo recomiendo. Mira, dice Gerballo, es lo que yo recordaba, en el 4 tienes que ir a la sala inicial donde elegías equipo para poder guardar. Es verdad. Y se guarda según el progreso cada vez que subes un piso en la mazmorra. Era justamente así. Pues en el 5 ya te apañaron la vida, gracias a Dios. Sí, sí, y así. Pero nada, yo recomiendo muy fuerte el P3P. Y luego lo que comentabais por aquí, el P3P es que mola. Yo honestamente me parece que es el último persona medio vinculado a Shin Megami Tensei. Porque es el último persona oscuro. Es un persona siniestro, de leyendas urbanas turbias, y ese punto se pierde. No digo que ni para bien ni para mal. A mí 4 y 5 me flipan, ¿no? Pero ya en el 4, la leyenda urbana que se basa en el juego es que si miras una pantalla ves a tu media naranja y en el 5, pues que la gente es muy mala. Entonces, Sí, el 3 es un poco más adulto, ¿no? Sí, más que adulto es como más anclado a la fórmula original con la que nació todo este rollo. Y tiene un encanto que es maravilloso. Porque tiene esas leyendas urbanas sorteras, vinculadas a la tecnología, que funcionan tan bien. Pero al final, todo lo de, si te ha gustado Persona 5, que hay mucha gente que solo ha jugado a ese, te va a molar Persona 3. O sea, tiene todo lo que te ha molado. O sea, darle sin miedo. Sí, sí, a tope. Y a mí si me preguntas a, yo creo que Persona 4 es un juego más redondo, pero Persona 3, claro, es muy redondo, O sea, Persona 4, por ejemplo, Persona 3 tienes que ponerle tu parte. ¿Pero por qué? Porque el ritmo de juego le cuesta un poco más. Pero Persona 4 es que entra como un tren en un túnel. Es como brr, 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 y no paras. Lo estoy jugando, me preguntan, lo estoy jugando en Switch. Nos pasaron los códigos en Switch y estoy en Switch. Y se ve muy guay en Switch, se ve fina, fina la imagen. Yo estaba un poco rayado porque como venía de jugarlos en PSP, el P3P, decía, a ver si la imagen se va a ver así medio borrosilla y tal, pero se ve guay. Se nota mucho que las escenas cinemáticas, bueno, las escenas anime, se ven un poco borrositas por cómo estuvieron grabadas, pero las escenas de juego se ven muy guay. Se ven muy guay. Y en Switch va muy bien. Tiempos de carga bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y es que está a 19 pavos, tío. Es que está a 19 pavos. Es que te pillas hoy el P3P, lo juegas, o en el pass, y está increíble. Está increíble. Bona de niños, jugada persona. Y ya está hoy. Y a tope. ¿A qué vas a jugar, tío, esta semana? Pues iré con Pokémon, yo creo. A tope. Yo compré eso de guay, la verdad. Y es que no quiero probar persona porque si no, ya no he probado nada más. Lo dejaré para más adelante, ¿sabes? Aparte es que viene ahora la época de análisis locos. Claro. Y juegos muy tochos y como no me quiero despistar porque me gustaría jugar a Hogwarts Legacy y claro, es que no se puede, está bien. Claro. Hay que estar, hay que estar. Dice R0. No, no, no. R se ve increíblemente mejor que el Persona 5 Royale. Persona 5 Royale sí que es cierto que en Switch, que también lo jugué yo, se ve un poquitín borrosín. Aunque así es un buen trabajo. Pero no, no. Bueno, aquí se ve, de hecho te juro que cuando empecé a jugar a Persona 4 Royale en Switch pensé, me pasó por la cabeza igual que en Pese Vita. Que no, porque es una OLED y no va a ser igual, pero me vino esa imagen por la cabeza. Bueno, igual tienes la Switch OLED. Tú no la tienes, ¿no? No, no, yo tengo la Switch, la Switch de pobres. Claro, la Switch OLED igual se ve de lujo. Claro, se ve de lujo. Todo en OLED. En OLED es mejor. Pues, yo seguir con Brizos de Wild porque estoy a tope buscando palacios ahora. Me jode un montón, tío, que una de las armaduras Wild sea la de los antiguos, esta que tiene comulcitas y que tenga un casco tan puto feo que me pone de muy mala leche. No me acuerdo. La armadura ancestral. Aquí yo siempre aplico el antes muerto que sencillo. O sea, hay que ir guay. Claro, pero para ir guay... En el Ragnarok todas las estas que hay de cuerpo entero ni una. Son feas. Que se le ve a los pectorales al cráter. ese pezoncito modelado, hombre, que pal gol se ha hecho. Bueno, pues nada, gente, hasta aquí, 11 y cuarto. Hay que ir a facturar. Nos vemos a todos. A mí me tocan unas revisiones con alumnos de UNIR, así que a tope. Pues bien, a tope. A tope, a tope. Besitos a todos. Nos vemos, chavales. Soy los mejores. Hasta luego. Gracias por estar. Chao, 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 chao. Chao, chao.